Así es como vence Dios en mí Así es como vence Dios en mí Así es como vence Dios en mí Así es como vence Tú cambiaste Mi la mente está en paz Tú cambiaste Mi la mente está en paz Tú cambiaste Mi la mente está en paz Tu luz me iluminó Esta oración me dio Lluvia Tu gracia fue a mi desierto Vida Dios Tú cambiaste Mi la mente está en paz Tú cambiaste Mi la mente está en paz Mi la mente está en paz Tú cambiaste Tu canto llena mi sed Tú cambiaste En cuanto a mi dolor Así es como vence Dios en mí Señor Cántalo conmigo Aleluya Así es como vence Dios en mí Yo lo sé Así es como vence Así es como vence Así es como vence Tu cambiaste, y dame en tu casa, tu cambiaste, en vosso mi color